Bueno Antonio, hoy ha sido un día bastante especial aquí en Cataluña, primero cargando un contenedor para Cuba y luego con una sorpresita que vamos a darle a nuestros amigos. Cuéntanos. Prácticamente no hemos terminado, no hemos parado. Desde las nueve y media en que llegamos a Santa Perpetua de la Moguda, nos hemos juntado allí una cantidad de gente que sobrepasaba los 30. Cargando un contenedor, un container de 40 pies. Había un montón de género de todo tipo, de todo tipo. Ahora sí lo enumeramos, material sanitario, pero material sanitario fundamentalmente. Luego también había sillas de ruedas, camas, pañales, de todo, todo relacionado con la sanidad. Y hemos estado allí hora y media, lo hemos cargado como leones, porque toda la gente tenía una ilusión fabulosa. ¿Y quiénes habéis participado? Pues hemos participado gente de Noubarri, gente del Prá, gente de Mollé-Ancuba, gente de Manresa y gente de Santa Perpetua de la Moguda. En total, como te he dicho antes, aproximadamente unos 30 compañeros. A mí me gusta siempre contar. Y contando yo conté por encima de las 30 personas. Hombres, mujeres y mujeres y hombres. Con una ilusión extraordinaria. Nos hemos hecho fotos con las banderas, con las pancartas. O sea, ha habido un ambiente muy bonito, muy solidario, porque Cuba se lo merece. Por supuesto. ¿Y la sorpresa que tenemos aquí en menos de un minuto, Antonio? Lo que tenemos aquí es lo que cada año se hace. Con un montón de personas, mujeres, hombres, que desde las 9 o las 10 de la mañana, cada año, coincidiendo con la fiesta de prosperidad, que coincide cada año. Precisamente, primeramente se empieza con una sardinada que Maruja prepara para toda la gente del barrio. Y aquí aparecen 200, 300, 400 personas. Cuando acaba la sardinada, lógicamente la gente que estamos aquí del hermanamiento, también comemos, porque tenemos derecho a comer. Y luego, pues después de comer, después de limpiar, pues hemos estado preparando las comidas que dentro de una hora, hora y media, vamos a degustar, vamos a comer. Entonces, la gente está muy ilusionada, porque la gente por Cuba lo hace todo. La gente no se cansa haciendo cosas por Cuba. Y no nos cansaremos jamás. No se cansa. Cuba se merece esto y mucho más. A veces nos da mucha pena no poder hacer más cosas. No nos pesan los años. No nos pesan las cosas. Pero, y aquí estamos. Y vienen nuevas generaciones y, sobre todo, Antonio, muy importante. Sí, mira, por ejemplo, de Mataró viene ahora un grupo de gente de la juventud comunista y del PSUBIU y de todo. Y bueno, de todos los grupos. Y la mayor parte de la gente no pertenece a partido político ninguno, pero son conscientes de que cada año tienen un compromiso con el grupo de demandamiento y con la fiesta del barrio. ¿Y para dónde van las ganancias de la cena, Antonio? Evidentemente para Cuba. Para Cuba. Perfecto. Para el cerro, fundamentalmente para el cerro. Para ayudar a los centros de discapacitados, a los centros de jubilados, a los colegios que, por ejemplo, tienen defectos como consecuencia de los huracanes. Se rompen las ventanas, se rompen las puertas y nosotros hacemos cada año compromisos, hacemos proyectos y los cubrimos con el dinero que sacamos durante todo el año. Bien con la lotería, bien... Perfecto. La gente del Casal de Nuevo Barrio somos como las hormiguitas, trabajando permanentemente por Cuba. Porque Cuba, repito, se merece... Todo lo que se haga por Cuba es poco. Cuba es un ejemplo para la humanidad y especialmente para los trabajadores, para la gente de izquierda. Y en eso estamos, y vamos por todo y vamos por más. Evidentemente. Muy bien, pues muchas gracias, Antonio. Aquí tenemos lo que se viene ahora dentro de un rato. Gracias.